Un total de 85 empresas y profesionales se han incorporado en los últimos cinco meses al directorio de la región de Murcia Filcomission, para ofrecer sus servicios en los rodajes de producciones audiovisuales. Desde que se puso en marcha este recurso el pasado mes de febrero, numerosas empresas y profesionales con gran experiencia se han querido incorporar a su base de datos. Una apuesta por la riqueza de nuestra región como escenario de rodaje, valorando nuestros paisajes, monumentos y clima junto con el apoyo técnico y humano que ofrecemos. Los rodajes aquí generan un impacto económico significativo, estimando que más del 30% del presupuesto total se invierte en localizaciones. La Filcomission ha asesorado a 10 equipos de producción, incluyendo la tercera entrega de Venom y la película El Instinto, entre otros proyectos. Más del 30% del presupuesto global de una producción recae en las localizaciones elegidas, lo que supone un incentivo económico para impulsar producciones audiovisuales en la región.